Música Pues así ha quedado el álbum para Javier Es un álbum mixto para fotos y para firmas Está inspirado en El Principito Esto está en relieve Y el cierre es de imán Por detrás es así Y vamos a verlo por dentro Aquí lleva una frase del libro del Principito Y un par de etiquetas de recordatorio de la comunión En esta página me parece que ha quedado muy bonita Y esto está sin pegar por aquí Por si queremos meter una foto de 10x15 Así por ejemplo O incluso más grande si prefieres O una de 10x15 por ejemplo Y otra de 9x13 pues superpuestas Por qué no También le da cierta gracia Aquí lleva el deslizable En el que caben fotos de 7,5x10 Se puede meter entero Y que solo se vea el circulito ¿Veis? Así Aunque a mí personalmente me gusta que sobresalga un poco El papel El deslizable Que se vea un poco Aquí tenemos la iglesia Esta iglesia es un estilo modernito Que me encanta Y una opción que se me ocurre Es colocar la fotografía de 10x15 así Pegada por aquí Una por delante Y otra por detrás Y al abrirlo Pues una iría aquí Y la otra iría aquí Y quedaría muy chulo Y luego en esta parte de aquí Podemos colocar Una así cortada Una más pequeña Ya como quieras La idea es no tapar el dibujo Para pegar las fotografías Yo recomiendo la cinta de doble cara Que es esto Esto es cinta de doble cara Que la venden en muchas tiendas de manualidades También hay unas de la marca Appli Para poner fotos Otra opción Es colocar esquineras Adhesivas de Appli O de cualquier otra marca Lo suelen tener en tiendas de fotografías En papelerías Si no puedes conseguir fácilmente Cinta de doble cara Entonces te recomiendo Un poco de pegamento O de barra Pero poca cantidad Porque si echas Demasiado pegamento Se te va a humedecer Todo el papel Por eso siempre En las scraperas Solemos recomendar Para pegar las fotografías Las cintas de doble cara Seguimos Pasamos la página Y aquí tenemos un bolsillo Pues con un montón De tarjetas Para poner la foto De 10x15 ¿Ves? Así Por detrás podemos poner otra O podemos escribir Pues algún mensajito Que queramos O la crónica De ese día Por supuesto Puedes meter Muchas más fotos En este bolsillo Aquí tenemos Este tríptico Que también Se cierra con un imán Y nos caben Pues eso Una, dos y tres fotos De 10x15 Aquí podemos poner Una cuarta foto Y yo aquí ya No le pegaría nada Porque taparías La decoración Pasamos de página Y aquí tenemos Un bolsillo doble Que tiene Este tarjetón Para poner más fotos ¿Ves? Nos caben 4 fotos En total Si queremos O podemos ponerlas De 9x13 Más pequeñitas También quedaría Muy bonito Ya pues como quieras Aquí si queremos También podemos pegar Una foto O guardar Pues el menú Del banquete Lo que quieras Alguna tarjeta Que le hayan regalado Que quiera conservar Y bueno pues lleva Estas dos etiquetitas Que por detrás Pues podemos poner Una fotografía chiquitita Recortada Tamaño carnet Por ejemplo Y van a ir Aquí en este bolsillo Sueltas En este hueco De aquí Si quieres Pues también Puedes poner una foto De 7x10 Así pegada Esta página De aquí Va a ser súper chula También puedes pegar Foto O una un poco Más grande Aquí Quedaría muy chulo Y nada Esto se abre Se saca La cuerda Y nada Pues un montón De capacidad Libre Para que hagas La composición Como quieras Porque ya te digo Que puedes pegar Dos fotos así De 10x15 O hacer Combinaciones De varios tamaños De fotos Que también puede quedar Muy bonito Y muy desenfadado O una muy grande Y nada Por aquí Y por aquí también Y esto pues simplemente Es pasar por aquí La cuerda Y anudarla Siguiente página Lleva una cascada De fotos Lo llevamos así A esta forma Cascada Lo he sujetado Con dos tiras Y un imán Y es para fotos De tamaño estándar De 10x15 Lo llevamos cascada Por esta forma Que tiene Aquí Podemos pegar Fotografía Por supuesto Podemos Y deberíamos Pegar fotografía O dejarlo Para escribir Y las de aquí Lleva esta forma Que está sin pegar Para poner La fotografía Así A ver si soy capaz Bien Porque esta foto Está un poco Ya tiene las esquinas Un poco chapolvo Ya de tanto Usarla De ejemplo Bien ¿Veis? Y así se pone Para que lo veas Te voy a dar zoom Se pone así Y no hace falta Añadir pegamento Si no Pues nada La pegamos así Por encima Y ya está Esto se cierra así Y esto se cierra así Aquí tenemos Otra frase Del libro Del principito Y aquí pues podemos poner Una fotito así De 9x13 Por aquí Por ejemplo Quedaría muy chula De 10x15 También Como quieras En esta de aquí Le echo este marquito Para encajar Por aquí Así La fotografía Me parece que queda Chulísimo Ya sé que me estoy repitiendo Pero es que queda muy guay Y podemos poner Otra foto igual aquí Esta es un poco Más pequeña Pero cabía Cabe Cabría Otra foto De 10x15 La penúltima hoja Es esta Que también Tiene un cierre de imanes Aquí puedes poner Foto de 9x13 Tal que así Por ejemplo O así Yo la pondría así Para no tapar el imán El sistema de cierre Entonces aquí te caben Cuatro fotos Véis Por delante Y por detrás Cuatro fotos De 9x13 Aquí ya Libertad Para poner Una foto así De 10x15 Muy bonito Y la última La última Lleva aquí El cáliz Y nada Aquí Libertad también Pues poner Una de 9x13 Así El muñequito Así Esta composición Yo creo que puede quedar También muy muy bonita Y terminamos Ya nuestra parte De fotos Y empezamos Con la de Libro de firmas Que en esta ocasión Pues la he separado Con Este papel vegetal Libro de firmas Mi comunión Y luego ya Pues tenemos Las hojas Que son de alto Gramaje De más de 200 gramos Con sellito Y sellito Y aquí pues la gente Ya le va a dejar Las dedicatorias A Javier También pueden hacer Dibujitos Los niños Cualquier recuerdo Que se quiera Conservar Y si quieres Pegar alguna Fotografía Porque tienes Una máquina Polaroid Por ejemplo Sin problema Las puedes pegar Y termina El álbum Pues con esta Así Con este acabado Y este es El trabajo Que he hecho Para Javier Que espero Que te guste Mucho Y nada más Nos vemos Muy pronto En un nuevo vídeo Besucos Cucos Para todas Y todos